¡Vamos! 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 La 14 de la segunda división profesional, Boston River y Cerrito empataron 2 a 2 en San José. Diego Gurri, el 1 a 0. Insisto, el equipo de Cabrera, Marcelo Rodríguez, ahí va el 3. Marcelo vino jugando con el corto, va a ser la finish, puede estar el gol del triunfo. Al medio sera fin para Gurri… ¡Vamos! ¡Gol!! Gol de Boston River. ¡Gurri! ¡Desde el banco! Llevó el gol de Boston River. Serafin con el centro y la jugada. ¡Gurri irá adentro! Diego y a cobrar ahora en 39 del complemento Boston River le gana a Atenas 1 a 0 Yo de goles de la cuarta jornada de la segunda división profesional, Oriental le ganó 3 a 1 a Boston River Diego Gurri, el 1 a 0 para Boston River partido que se jugó en el Martínez Monegal Marcelo Rodríguez de Boston River se está olvidando de marcar final, final, final final para el equipo de Boston River Diego Gurri cayó va a dar Murri puso al área de una quiza el remato, con el paro el Ingeniero Murri no era el paro Rodríguez ingresó al número 15 Diego Gurri me parece que le gustó poco a Federico el cambio quería hacer bajar Enzo Herrera y termina siendo de William Klingender que juega con el recién ingresado Diego Gurri de Gurri para Zambrana y el 15 ya la va a pedir y en el banco hubo un ventaje en la rodilla derecha para Federico Rodríguez rodilla derecha para Federico luego terminan empatando Rampla se va a meter en la final si gana Miramar habrá un partido cuando quería el empate Canadien como se iba a gritar en Melo ese gol como deben estar por ahora nada muy bien Matías Apel ahí la tiene el 25 Marcelo Rodríguez de taco otra vez para Serafín Diego Gurri uno frente a Canadien dos de Federico Rodríguez que fue suplantado en el equipo de Sergio Cabrera un Serafín García tiene 40 años el hombre ha nacido en 33 varios equipos acá en Uruguay en la Argentina en la Lugia en la Plata Chacarita en Paraguay Cerro Porteño Mauro Vila el pase para el Grillo Gurri entra al área Diego Gurri penal penal termina es un penal innecesario hacia donde enganchaba Gurri en la zona del área me parece que salió decidido el arquero pero mal porque es penal para mi no queda ninguna duda mirá como lo va vimos un Boston River atacando y atacando se pone en partido Canadien y lo cierra ahora de penal un ejemplo Puda Canari y quedarse con el grupo el puntaje de Boston River de cara a la segunda parte del torneo y a la anual es muy bueno en el campeonato están en el banco hoy porque han salido Federico Rodríguez Zambrana Klingen Matías Appel va tirando para todos cuando arranca Humberto en febrero ¿no? de febrero a mayo a eso Berbia saca balón que está aterrizando en la mitad de la cancha lujo lujo lujo